Buenas, ¿cómo les va? ¿Tengo retorno? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, damos comienzo a la receta de hoy. La vedette va a ser el disco. Les traigo unas pastas caseras hoy, va a ser una locura. Vamos a hacer fideos caseros, los vamos a cocinar en su propia salsa. ¿Se acuerdan que ya hicimos una receta de ravioles cocinados en su propia salsa? Fue todo un éxito en plena pandemia. Bueno, hoy vamos por más. Vamos a amasar fideos caseros con una salsa casera que se las trae. Les puedo asegurar que va a quedar... Bueno, nada, no sé. Después lo probamos y vemos, pero yo me juego. Me juego que van a quedar muy, pero muy ricos. Así que, como les digo siempre, vamos a cocinar manos a la obra. Y no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube, Carlos Garbrun Cocina. Estamos a punto, a muy poquito, de llegar a los mil suscriptores. Manos a la obra. Vamos a comenzar por los fideos. Colocando 500 gramos de harina en un bol, lo pesamos, y luego ya va directamente a la máquina de mezclar, amasar. Los colocamos en el bol, tiramos 5 huevos. Es una buena proporción. Cada 100 gramos un huevo. Dos cucharadas de aceite de oliva. Y ya podemos cerrar la máquina y comenzar con la mezcla, con el amasado. Estamos escuchando a Eros Ramazzotti. Cosas de la vida. Se me ocurrió este tema porque, bueno, el hacer pastas remonta a muchas cosas que uno ha vivido en su vida. O sea, yo recuerdo que por ahí mi madre decía yo, hacía pastas caseras cuando era joven y después se fueron cansando. Bueno, yo empiezo ahora porque nunca hice pasta casera. Esta es una de mis primeras veces. Estoy comenzando en este tema, así que vamos a ver cómo sale. Fíjate que amasé bien el bollo ya sobre el final y lo dejé descansar 15-20 minutos. Una vez que descansó, lo cortamos en 4. Vamos a tener entonces 4 bollitos para comenzar a lo que va a ser el sobado o el estirado de la masa. Fíjate que ha quedado bien elástica, ni con exceso de harina, ni con exceso de líquido. No se tiene que pegar. Ahí ya agarramos uno de los bollos. Lo vamos a amasar de manera que quede un rectángulo. No demasiado grueso porque tiene que pasar por la que va a ser la máquina que voy a utilizar en este caso. Una máquina manual de una marca muy conocida para estirar la masa. La vamos a ir pasando por los diferentes niveles de grosor. Desde el más grueso al más fino. Ahí ves cómo va quedando. Una vez que la pasé por el más grueso, la doblo por la mitad y la vuelvo a pasar por el más grueso. De manera que se estire bien por primera vez. Y después sí, le vamos a ir disminuyendo el grosor para que se vaya estirando. Bueno, vas a ver cómo queda. Es infernal. Buenísimo cómo queda. Cuando hago fideos, lo primero que se me ocurre es una película de Disney, La Dama y el Vagabundo. Me acuerdo de esa escena donde Reina había sido invitada a comer ahí por el perro callejero, por Golfo. Y le sirven un plato de fideos y le salen así por la boca una cosa hermosa. Esas cintas cayendo de la boca de la perrita. Una de las primeras películas de Disney que vi y de las más emocionantes. Ahora hicieron una remake. Ya no en dibujo animado, sino en película con una animación de verdad o por computación también. Por supuesto. Fijate cómo va quedando la masa. Espectacular. No se rompe. No. Sensacional cómo se va estirando. Ahí ya la estamos pasando por el último nivel. Llegamos a tener casi un metro de masa solamente con el primer bollo. Calculamos que nos van a salir unos 750 gramos de fideos. Con 500 gramos de harina. Ahí fijate cómo va quedando. Increíble. Y siguiendo hablando del tema de las pastas, esto va a ser algo muy jugado en el día de hoy porque las voy a cocinar en su propia salsa. Resulta que los invité a mis suegros a comer y cuando vinieron me dice mi suegro, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo los vas a hacer? Le digo, los voy a cocinar en su propia salsa. No, no, pero primero los va a servir. No, no. Directamente en la salsa. Me juega una patriada, Raúl. Pero, ¿seguro? Mirá que no me quiero quedar sin cenar. No, no. Bueno, nos vamos a jugar. Dice, bueno, ponelos de a poco. No, no, los voy a poner todos juntos. Que sea lo que Dios quiera. O sea, yo ya hice ravioles en su propia salsa, en una receta de mi canal, así que hoy vamos con los fideos. Bueno, así que ahí va la patriada. Vamos a ver cómo salen. Bueno, fijate que terminé de estirar la primer masa y la voy llenando de harina como para que después no se pegue, porque la vamos a juntar con las otras, así que le ponemos bastante harina. No hay que escatimar con la harina. Fíjate ahí ya cómo quedaron los cuatro bollos estirados, más un restito, todo con la harina sobre la mesa. Y ahora ya hemos colocado el suplemento para cortar la pasta. En este caso vamos a hacer unas cintitas, un poco más grandes que los tallarines. Agarro entonces una de las masas estiradas, la corto por la mitad para que no me queden muy largos. Ahí ya tengo preparada la secadora de pasta y comienzo a darle a la manivela a ver cómo salen. Fíjate, espectacular. Estamos escuchando otro tema de Eros Ramazzotti, si bastás en un par de canciones. Espectacular. Ahí vamos entonces sacando los fideos, las cintitas. Sensacional como van quedando. Y las vamos colocando, acomodando en la secadora de pastas. Comprensela si no la tienen porque es ideal. Allí entonces se va secando con la harina. Y después eso va a permitir tenerlo así, que no se nos pegue cuando lo vayamos a cocinar. Bueno, ahora viene la parte de la salsa. Parte de la salsa. Ahí tenemos los tomates preparados. Dos cebollas. Un ají. Tres dientes de ajo. Cebolla de verdeo. Sal y pimienta a gusto. Vamos a colocar aceite de oliva. Caldo vegetal. Y vino blanco. Lo primero que hice fue picar la cebolla, la cebolla de verdeo y el ají. Preparé también los ajos, los corté en pedazos grandes. Y dejé preparado también un poco de cibulet. Ahora voy cortando los tomates que los pelé previamente para que sea bien sana esta salsa. Los coloco, bueno, en este caso en un vaso grande, donde le vamos a ir agregando un poquito de aceite de oliva a gusto. Sal y pimienta. Esta pimentera y salera es espectacular porque la doy vuelta y ya tengo uno y otro. Genial, mirá, parece un reloj de arena. Y luego ya lo vamos a estar procesando para empezar lo que va a ser esta salsa. Va a quedar realmente muy bueno. Todavía no te suscribiste a mi canal de YouTube. Bueno, ahora que estoy poniendo aceite en el disco, porque esto lo vamos a hacer en el disco, podés suscribirte ahora a Carlos Galbrau Cocina. No te olvides de activar la campanita para que las recetas te lleguen. En el momento que salen a la luz. Fijate, reservé ya entonces el tomate procesado. Y ahora en el mismo vaso grande coloco la cebolla y el ají y comienzo también a procesarlos. Esto me va a permitir que toda la salsa quede bien consistente, con todos sus ingredientes bien incluidos, sin tener pedacitos grandes que por ahí se sientan de la cebolla o del ají. Al estar todo procesado queda mucho más suave. Bueno, lo primero que hago es colocar entonces el ají y la cebolla procesada en el disco. Una vez que el aceite está bien caliente, comienzo a preparar el sofrito. Le agrego los dientes de ajo para que lo perfume, para que le dé gusto. Si a alguien no le gusta el ajo, después se lo puede sacar porque van a estar bien a la vista. Y más o menos a los 5 o 10 minutitos, luego de revolver un poco, le agregamos ya el tomate también procesado. Mezclamos todo, vamos revolviendo y pensá que en esta salsa, en el disco, vamos a cocinar nuestros fideos. Raúl miraba atentamente, mi suegro. Ahí le agregamos una copita de vino blanco, un chardonnay de la bodega Miguel Mini de Luján de Cuyo, bodega a la cual represento desde hace tantos años. 10 minutitos más y vamos ya con la cebolla de verdeo. Vamos teniendo ya nuestra salsa preparada para comenzar a cocinar lo que viene. Le agregamos el caldo, caldo vegetal que me trajo mi suegra. Le dije, suegra, Norma, ¿tenés caldo? Sí, ya te lo llevo. Es ideal hacerlo con caldito vegetal casero también. Bien, imaginate lo que va a ser esta salsa. Absolutamente casera, súper sana, no le puede hacer mal a nadie. Ahí vamos revolviendo. Ya una vez que la salsa está hirviendo, vamos con la pasta. Ahí van los fideos. Están bien enharinados, como te dije. Hay que cuidar que no se nos peguen. Así que vamos revolviendo y los vamos a ir probando. Esto también nos va a llevar, dependiendo el fuego que le pusiste y el calor que tiene, la cocción será de 5 a 10 minutos, no más. Si vemos que se va pegando, se va evaporando el líquido, le podemos agregar un poco más de caldo, un poco más de agua. Eso lo vamos probando. Y una vez que los tenemos listos, ya están para colocar en la fuente y presentarlos. Le vamos a dar una presentación excepcional. Ahí los vamos colocando en la fuente. Te repito, suscríbete a mi canal de YouTube. Si todavía no lo hiciste, estamos a punto de llegar ya a los mil suscriptores. Cada vez es más la gente que confía en mis recetas caseras. Ahí vamos. Entonces, ahora le agregamos ya para la decoración final, un poquito de cebolla de verde o la parte verde. Y también un poco de cibulet que cultivo en mi propia maceta, en el jardín. Así que con esto le vamos a dar el toque final. Bueno, a ver, finalmente están listos. Vamos a ver cómo quedaron estos fideos caseros, cocinados en su propia salsa. A punto, perfecto. Muy bien, Carlos Garbrucocina. Salieron bárbaros. Ya teníamos una receta de ravioles en su propia salsa. Ahora hicimos fideos caseros. Fuimos por más. Bueno, espero que te haya gustado esta receta. Que la hagas. Que te suscribas a mi canal Carlos Garbrucocina en YouTube. Y que lleguemos pronto a los mil seguidores. Lo marido con un Cabernet Frank de la bodega Miguel Mini. Ahí vamos. Excepcional. Bueno, como les digo siempre, será hasta la próxima receta. Ha sido un gusto. Con mucho gusto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!